El castillo de Drácula, ubicado en Rumania, centro de vacunación, señores, aunque usted no lo crea. Está ubicado en los Montes Cárpatos, en Rumania. Y entonces la gente que va ahí puede acceder a la vacuna, Eduardo, ¿no? Médicos y enfermeras con pegatinas de colmillos en sus batas ofrecen vacunas gratuitas de Pfizer a todos los visitantes del castillo de Bram del siglo XIV, que sirvió, obviamente, como decís, inspiración para novela de Bram Stoker, Drácula, ¿no? Vine a visitar con mi familia el castillo, dice la gente. Cuando vi el póster me animé, acepté recibir la inyección. Bueno, comentan uno de los tantos asistentes allí al castillo de Drácula. Una fortaleza medieval que, por la creencia de que supo ser la antigua residencia de Vlad Tepes, denominado el Empalador, y de allí este príncipe de Valaquia, entre 1456 y 1462 cuenta con ese gran atractivo turístico, y de ahí salió lo de Drácula, que se hizo famoso, bueno, la cantidad de gente que circula. Nos sorprendimos los otros días con Disney de París, ¿no? Que se convirtió también en centro de vacunación allí en París, en Francia, y ahora esto. A mí me daré un poquito de miedito. No sabés si te van a vacunar o te van a sacar sangre. Dejame con el centro de convenciones, está todo bien ahí.